Música Bueno, aquí continuamos en esta misión encomendada por su canal Siempre en Movimiento. Este día estamos entregando la última parte de la donación que nos hicieron de las famosas 60 canastas. Aquí estamos, ya casi concluyendo esta jornada. Gracias a todas las personas que se mantienen en sintonía de su canal favorito, El Salvador Stard. Pero a la vez les hacemos la atenta invitación para que pasen a visitar el canal Siempre en Movimiento. Y también se suscriban y también comenten y nos regalen like. Muchísimas gracias de todo corazón por todo lo que hacen. Por las personas que más lo necesitan. Se les agradece inmensamente y de Dios recibirán la recompensa. Vamos a ver, vamos a ver quién sigue. Vamos a ver, vamos a ver quién sigue. Como no han venido unas personas que estaban citadas. Por aquí está el abuelito que vende minutas. Creo que vamos a seguir con él. Que le vaya bien, cuídese. ¿Perdone? Una tarjetita. Una tarjetita le regalo, claro que sí, con mucho gusto. Ahorita se la doy. Más le voy a dar, mira. Para que llegue y regale. No vino nadie más, ¿verdad? ¿De dónde viene usted? De Mexicano. ¿De la? Mexicano. ¿Mexicano, de la Scania? No, mexicano. San Ramón. Mexicano, San Ramón. Susana. Susana. Vamos a ver dónde está Susana. Niña Susana, niña Susana, no la encuentro, se me desapareció. Soy la 44. Ah, ahorita, aquí la llegue. Susana, aquí no. Vaya. Sí viene de lejitos. Sí. Digamos que porque ya llegó la vamos a perdonar. Este. Tenemos otra persona que no ha venido, que es Diana Carolina, que no sé de dónde viene. Viene. No la conoce, ¿verdad? No. No. Véngase, pues, niña Susana, vamos a llevarla. Véngase. ¿Cómo es su nombre? Miguel Guzmán. Don Miguel Guzmán. Por aquí está un poco cansado ya de estar. ¿Cómo está, don Miguel? Por aquí, en la sombrita, véngase, para que no... Porque yo vengo un día a vender. Por aquí. Yo vengo un día a vender y necesito víveres para mis alimentos, porque tengo 77 años. Y gracias a las personas que me ayudan a los ancianos. La gente me ayuda, me da comidita, me da pan y todo. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Porque ya de otra parte no puedo trabajar. Ajá. Tengo 77 y les agradezco a la gente que le ayudan a uno. 77 añitos. Sí, 77. Yo vengo minutos allí en el campo. Sí. Ajá, allí en el colegio ese. Para todos los amigos que son fieles del Salvador Star, se han de acordar que don Miguel Guzmán una vez fue grabado por esta cámara vendiendo minutas. Y fue la que me regaló los 20, ¿verdad? Sí. Me acuerdo, ¿verdad? Porque con eso ya pasé mis alimentos. Gracias a Dios que me regaló los 20 dólares. Ajá. ¿Qué sirve para mis alimentos? Bueno, pague a usted y la gente que te ayuda. Creo que de parte de don Beto de México, creo que eran esos 20 dólares, parece. ¿Va que sirve él? Ajá. Que dijo que el Señor me lo pide. Sí. Y le mandaba. Ajá. Hacianos que trabajaban. Sí. Sí, gracias. Ajá, cabal. No sirvieron para mis alimentos y medicinas. ¿Todavía se ve contenta por los 20 dólares que le mandaban? Feliz, gracias a Dios. Sí, feliz, yo siempre ahí vendo. Hoy no he ido a trabajar porque no hay clases. Nos consa que don Miguel es un hombre trabajador, emprendedor, que no se queda en casa cuando puede trabajar. Él trabaja, él siempre sale con su carretoncito a vender minutos todos los días. Desde Cantón el Carmen, díceme. Sí, para acabar. Va que me acuerdo, va que no se me olvida. Ahí me bajo por el poli deportivo, me voy a pies para arriba, hago mi manojito en leña, hora y media de camino. Pero lo que pasa es que ya uno tiene que dar ejercicio al cuerpo. Movimiento al cuerpo. Movimiento, movimiento, yo me siento, mis canillas, me siento bien, gracias a Dios, porque camino. Ajá. Todos los días, todos los días camino. Solo vengo a comprar una mitoscura de francés y me voy a algún otro país. ¿Qué? Son de una conja, ¿cómo no me voy? A la una y media, a la dos de la tarde ya voy de camino. Gracias a Dios, la gente que me ayuda. Ajá. Gracias, la gente que me ayuda. Bendito sea Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que yo me ayudó. No, dije, esta muchacha es la que me regaló los centavitos, dije yo, gracias a Dios. ¿Se acordó? No, pues sí, sí, es de la noche que me ayudó, dije yo. Sí, me ayudó a pagar los alimentos. Sí. Y hoy no he trabajado porque por... No se puede, aunque se quiera. No, no puede, sino porque ya estoy listo para... Sí. Y no estoy solo en la casa para darle movimiento al cuerpo y cuando salí a trabajar ya no está uno huyido. Usted está listo para el trote, ¿verdad? Sí, y gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Me llega, don Miguel. Sí, y gracias a Dios a la gente que me ayuda y me da algo de comer también. Sí. Sí. Yo le agradezco a la gente. Se mantiene siempre en actividad usted. Y a Dios también. Sí, Dios le da la fuerza, la verdad. La fuerza y me ayuda para... Claro. Sí. ¿Qué opina? Casi a los 80 años. Así que es una persona con mucha energía, ¿verdad? Ya que muchas veces más jóvenes, a veces no tenemos esa energía de él, ¿verdad? Nos falta, que nos pase un poquito. Sí. Seguro para ahí para que nos estés oleando. Me siento feliz, gracias a Dios, porque yo me siento bien, gracias a Dios. Bien, si potón, vea. Porque yo tengo mi doctor que hasta es Diosito. Yo no voy a poder hacer consultas, no tomo pastillas, nada, nada. Solo Dios, tengo fe en él y todos los días me hinco y cada hora que despierto, le pido a mi Diosito que me quise todas enfermedades, que me cuide, que me dé energía para caminar y que cuide a la gente que me regala a mí. Le pido a la gente, a Diosito todos los días. Y me siento, y camino, ya le digo, camino bastante. Sí. Hasta allá arriba del cantón El Carmen está lejos. Está lejos, lejísimo. Y no me meto todos los días. Sí, todos los días me irá a salir, me siento, gracias a Dios. Mira, ¿y hoy cómo va a ser para llevarse los víveres? Ahí hay que pagar una bolsa. ¿Anda preparado? Sí, que pagar una bolsita. Una bolsita, ahí la voy a echar y ya, ahí los llevo. Gracias a Dios, ya me sirve para, fíjale, ¿eh? Bien equipado, anda. No, y claro, mi bolsita. Ahí la dejamos, gracias a Dios, a la gente. Y a usted también, que Dios la cuide tantas cosas, tantos males que hay. Sí. Enfermedades y todo, que Dios la cuide, que le ayude también a usted. Y en este caso, fíjese que, este, una persona muy cercana a mí también le manda regalos. ¿Dónde va a dar los víveres? Baja en hambre, bendito sea mi Dios. Tiene un canal que se llama Siempre en Movimiento, entonces él le manda 25 dólares en víveres, son los que se va a llevar este día. Baja en hambre, bendito sea mi Dios. Que Dios los cuide a él también. Sí. Que Dios los cuide a él también, y es porque es una gran ayuda que está dando y una gran ayuda. Va a llevar varias libritas de frijol, va a llevar arroz, azúcar, aceite. Mi familia. ¿Usted tiene familia? Sí, sí, tengo una sobrina, pero solo una. Ajá. Solo una. A ella le llevo los víveres y comemos ahí. La abría tiene de los niños así. ¿Ah, los niñitos? Sí. Ah, mire. Porque yo solo vivo por ahí, por los condominios. Ajá, ajá. Yo, me ayuda el azúcar, frijol, todo lo que sea, me ayuda. Porque cuando llegan de la sobrina, hay veces que comemos ahí de los víveres. Ahí comparten, ¿no? Ajá. Si llevo arrozito, solo tuyo, pero no solo todo, no, que un poquito, y un poquito me queda a mí. Sí. Pues así cuando tengan necesidad yo, solo agarro. Cabal. Solo agarro. Sí, es cierto. Sí, gracias a Dios. Así se ayuda. Sí. Así es que vamos a ver qué nos cuenta la niña Susana, que está bien calladita, por aquí, habla escuchando, don Miguel. Gracias, pues yo, una compañera fue la que me dijo, verdad, yo escribí, y pues gracias a Dios me llamaron, y aquí estoy, para la entrega de unos víveres, que en este momento pues yo no estoy trabajando, estaba trabajando, pero en mi empresa igual no me están pagando. Y la ayuda que vieron acá, pues igual no nos la han dado a todos. Y sin trabajo, y no hay entrada de dinero, pues yo tengo dos hijas, y mi esposa igual es mecánico. Sí. Igual él tampoco está trabajando. Entonces por, debido a esto de la enfermedad, pues todo se ha parado. Claro. No tenemos otra cosa más que quedarme en casa, y gracias a Dios que hay personas, dadivosas, verdad, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, y están entregando estas canastas porque nos ayudan, verdad, y no solo a una persona, por lo que veo, hay varias personas que han venido, verdad. Ya entregamos más de 200 ahorita, a estas alturas. Y gracias a mi compañera, pues yo con pena escribí, verdad, pero ahí me contestaron, dicen que no hay peor lucha que la que no se hace, verdad. Y mientras haya la necesidad, pues uno debe de perder quizás la pena, o el decir de que no, para qué, verdad, porque tal vez algunas compañeras no lo hacen por la pena, verdad, pero la verdad es que mientras uno vea las necesidades en su hogar. Sí, claro, y en las circunstancias que estamos, la verdad es que todos necesitamos ayuda, verdad. Ajá, la falta más que todo como uno de padre, verdad, hay necesidades que uno tiene que solventar. Claro, ¿qué edad tienen sus niños? Este, una tiene ocho y la otra diez. Están pequeños todavía. Son dos niñas. Dos niñas, sí. Bueno, así es que vamos por sus víveres para que le lleven sus niñas, ¿qué le parece? Sí. Vaya, vamos, niña Susana. Vamos, don Miguel, ¿ya tiene lista su bolsa? Vale. ¿Ya tiene lista su bolsa para los víveres? Vaya, vamos, vaya a traerla. Bueno, por aquí tenemos a don Miguel, que ya lleva su pancito por allí, y el quesito y la crema es... Para mírame, mírame la seña, diga. Su árbol. Que Dios los cuide de tantas enfermedades que Dios los socorra a todos los que los ayudan a nosotros. De acuerdo, don Miguel. Sí, los que tenemos necesidad. Está bien. Que hay gente bondadosa que le lleva uno. Y ahí tiene los víveres, miren, no es mentira, ahí están. Lo que pasa es que pesan un poquito, por eso no los tiene chineaditos. Niña Susana, también usted ya los tiene, ya le dieron todo, ¿verdad? También, ya están ya los míos. Muchas gracias. Bueno. Bendiciones y Dios te agradece que les multiplique todo. Bueno, gracias a su canal, siempre en movimiento, saludos, bendiciones para todos. Dios los pague. Hasta pronto, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!